La distancia, 1.700 metros, una milla y un dieciséis avos. Atención. Arranca los competidores de la Breederscout Juvenile. La partida es algo mala para el favorito East Avenue. Se queda junto al 8 Shimbelief en los últimos lugares. Salta rápidamente Citizen Bull a tomar la delantera. Ataca Gaming, su compañero de establo, y viene a presionarlo en el tercero por la baranda. Aparece Getaway Car, luego trata de aproximarse por el centro de la pista. El ejemplar Jonathan's Way, junto a este lo viene haciendo abierto el caballo Eckhart Eysel. Luego trata de hacerlo por fuera el caballo Ferocious, que lo abre Javier Castellano. Más adentro está el caballo Shinsen McPatrick. En los últimos lugares está el caballo Shimbelief junto a East Avenue. Mientras que el caballo Hill Road está en la última colocación, 23-2. El primer cuarto de milla está en la punta por el centro de la cancha. Citizen Bull ataca por fuera Gaming. En el tercero intenta movilizarse por la parte externa Eckhart Eysel. En el cuarto Getaway Car, en el quinto está el caballo Jonathan's Way. Luego trata de acercarse el caballo Shimbelief. Junto a este lo hace Ferocious por el centro de la cancha. Trata de recuperarse East Avenue por dentro. Más afuera Shinsen McPatrick. Y continúa el caballo Hill Road en el último lugar. 47-4 la media milla. Los dos de Buffer pelean la punta. Está adelante Citizen Bull Gaming. Lo sigue presionando. Se lanza ahora Shimbelief por la parte externa. Para el tercero, en el cuarto Getaway Car, desde el fondo intenta acercarse al caballo Jonathan's Way. Junto a este lo hace East Avenue. Ya se perdió Ferocious. Viene quedando en el último cuando van a ingresar ya a la recta final de Del Marra. En la Breedercot Juvenal 2024. Está adelante el caballo Tizzy Citizen Bull. Ataca Gaming por la parte central de la cancha. Pero está crecido con Martín García. Citizen Bull Gaming a dos cuerpos para el segundo. Pero muy tarde. Va Buffer. Uno, dos y tres en la Breedercot Juvenal. Ganó Citizen Bull la prueba. Segundo para Gaming. Tercero el caballo Hill Road. Cuarto Getaway Car. ¿Qué clase de demostración los pupilos de Buffer? ¡Gracias!